¡Gol de Huracán! Lucas Meroja, el lanzamiento de borde a borde para correr por así. Lozano, se viene Huracán, vino el centro, sale el arquero, un cabezazo, gol. ¡Gol! Huracán que merodea el área de Sarmiento. Cristaldo la dejó correr Rolón, y es buena para Bonifacio, va habilitado, mete el centro detrás, Cordero, pifió, Cordero, se garro, gol. ¡Gol! ¡Gol! Ya en 5 va Huracán, gana 1 a 0. A manejar va Cristaldo, mete el centro. ¡Meroja! ¡Tapó Vicentini, garro, gol! ¡Gol! ¡Gol de Huracán! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video